Pues en gran carrera, el desafío de Mariano Bainotti, fíjate que lejos que le pasan a la pared, y se golpearon, primera piña, violenta ahí, atento que se neutraliza la prueba, hubo un piñón ahí, lo van esquivando, a ver, que lo esquiven, que lo esquiven, que lo esquiven, y arrancaron, es el auto de Gian Antuoni, mirá como quedó el auto del patito, ¿quién fue el que le pegó? El auto de Flasquez, el que quedó allí detenido, bueno, piñón, está bajando, es César, en este caso no pasó nada, es el auto de Sergio César, y el Rafa Mono, a ver, ya van a llegar para atenderlo rápidamente al patito Gian Antuoni, piñón, eh, lo que estábamos temiendo, pasó, ¿qué habrá ocurrido? Se engancharon, se neutraliza la prueba, y esto era previsible, John. Y sí, ya sabíamos que algún choque íbamos a tener a tener. Ahí va, Ledesma, Ledesma con la Oma rota. No, y la suspensión, Marcelo, la suspensión. También estuvo en el incidente. Hay que ver si lo repasan, a ver qué pasó. Está de lejos, Jorge. Ahí está llegando la gente de seguridad. Esperamos por Pedro Bresi, el médico de la categoría. Fijate cómo quedó la suspensión en el auto de Ledesma. Y Ledesma no van a para susto, otra vez acá hay que entrar una soña, eh. Carrera neutralizada, los autos pasando lentamente. Y seguramente se va a poner el caña en esa parte interna donde deberían circular los vehículos. Bueno, vamos a ver la reiteración de imágenes para tranquilizarnos, ver qué sucedió. Ahí viene la reiteración. Ah, sí, se cruzó. Se cruzó. Todo el patito. Muy fuertísimo, le dio a la pared. Después carambola. Y después viene a la carambola, y alguno le pegó en el revoleo, eh. Ahí le dio burro a la pared. Tremendo el golpe contra el paredón. Y ahí hay un Ledesma que no tenía nada que ver. Moro lo agarró arriba en la pared. O lo tocan de atrás, a ver. No se alcanza de que se veía. Cuando vuelve a la pista, un paso tremendo contra el paredón. Alguno... Hay algún... Un auto rojo que pasó de milagro. Yo no sé si lo alcanzan a tocar, pero cómo se cruzó fue realmente increíble. Y esto es muy común, el osovalo. Desgraciadamente, el auto está bastante dañado. Mucho que... Son muy comunes, desgraciadamente. Bueno, ahí está la gente de la Asociación Argentina de Volantes. Trabajando el equipo médico del TC2000. Carlitos Sokulovic es el otro Chevrolet que quedó accidentado. Lo veíamos desde arriba sacándose la capucha.